Tienes la Xiaomi Smart Band 7 y quieres tener una calculadora 100% funcional, pues quédate en este video que está bastante interesante. Si tú no me conoces, yo soy Fuerza Bala e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver aquí estoy con una carátula bastante bonita de Mario Bros, 100% movible. Si tú no tienes esta carátula en tu Xiaomi Band 7 es porque no estás suscrito al canal y te estás perdiendo mucho contenido. Aquí está, Xiaomi Smart Band 7, este es el nombre oficial, pero como dije en el video pasado le seguiremos llamando Mi Band 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a instalar una calculadora a esta Xiaomi Smart Band 7, una calculadora 100% funcional. Es bastante sencillo chicos, más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Así que si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y a seguirme en Instagram que por ahí también voy a estar subiendo algunos Reels y algunos tips para esta Xiaomi Smart Band 7. La aplicación que yo estoy utilizando por defecto es la Mi Fitness, no estoy utilizando Zip Life. Así que si ustedes quieren pueden también instalar esta aplicación en su Xiaomi Smart Band 7. De todas maneras no es obligatorio. Lo que vamos a hacer para instalar la calculadora y para instalarla bastante rápido es que vamos a ir a la Play Store. Para todos aquellos que han visto el video anterior ya no es necesario, pero lo voy a hacer nuevamente desde cero para todos aquellos que están viendo por primera vez este video. La aplicación que vamos a utilizar se lleva por nombre Mi Band 7 Watch Faces y el desarrollador aquí en verde aparece Mi Band Watch Face Makers. Así que esta es la que vamos a descargar. Cuando ustedes buscan Mi Band 7 Watch Faces, les aparece esta opción, el que tiene más de 100 mil descargas. Esta es la que vamos a instalar y lo vamos a hacer rápidamente. Son solamente 7 megas, 7.61 megas. Así que va a ser bastante rápida la descarga. Por cierto chicos, ya la Mi Band 7 tiene que estar conectada a través de la aplicación Mi Fitness del teléfono a la Mi Band 7. Muy bien, ya terminó la descarga e incluso ya instaló. Así que solamente me queda hacer tap aquí donde dice abrir. Y es así como abre por primera vez esta aplicación. Le vamos a dar en Next, Siguiente, Finalizar. Y aquí le vamos a dar en Cancelar. ¿Por qué le has dado en Cancelar, Fersabala? Eso ya he explicado en el video anterior. Así que solamente sigamos los pasos. Y lo que vamos a hacer ahora chicos es aquí en el embudito. Aquí vamos a filtrar y solamente vamos a poner el idioma español. Si tú sabes inglés, italiano, francés, chino, etc. Luego lo aplicas. Pero por esta vez solamente lo vamos a dejar en español para encontrar más rápido lo que nosotros estamos buscando. O sea, la calculadora. Le damos aquí en Aplicar y esperamos que cargue. Como ustedes pueden ver ya cargó. Ahora nos aparece solamente todas las carátulas en español. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Solamente vamos a deslizar todo. Sí, absolutamente todo, todo, todo hacia abajo. Absolutamente todo. Y la que nos va a interesar en estos momentos es esta carátula chicos. Esta que luego aparece una calculadora como ustedes lo pueden ver. Es esta carátula la que nos interesa. Y vamos a hacer tap allí. Ingresamos. Y la primera vez nos va a pedir algunos permisos. Para todos aquellos que ya han seguido los pasos en el video anterior. No les va a aparecer esto. Pero por primera vez a nosotros sí. Y aquí vamos a tener también la Mi Smartband 7. Para poder ver la sincronización. Lo primero que vamos a hacer es hacer tap aquí en este icono moradito de descarga. Y vamos a hacer tap allí. Y nos dice qué aplicación quieres utilizar. Usas Zip Live o usas Mi Fitness. En el caso mío estoy utilizando Mi Fitness que es más rápido. Y le vamos a dar tap aquí en Permitir. Y aquí nos va a pedir alguna sincronización. Si nos aparece para utilizar alguna carpeta. Le vamos a hacer tap en utilizar la carpeta. En el caso mío ya no me ha aparecido. Pero aquí vamos. Vamos a hacer tap donde dice haga clic para sincronizar. Hacemos clic para sincronizar. Y aquí va a suceder la magia. Miren chicos. Miren, miren qué es lo que sucede. Listo. Completamente sincronizado. Y aquí ya tenemos la nueva carátula. Fersa bala. Yo quería una calculadora. No una carátula. Pues aquí chicos, como ustedes pueden ver, me aparece Calculator. Como ustedes pueden ver, ahí aparece Calculator. ¿Qué es Calculator, Fersa bala? Vamos a hacer tap ahí donde dice Calculator. Y miren chicos, qué es lo que nos aparece. Una calculadora. Una calculadora chicos. Y lo más importante es que es 100% funcional. Por ejemplo, 9 por 9 igual 81. 81 por 60 igual 4860. Completamente funcional. Tenemos por más, entre, menos. Está funcionando bastante bien. Y algo bastante interesante. Incluso nos permite sumar, multiplicar, dividir y restar incluso con decimales. Por ejemplo, 5 punto. ¿Dónde está el punto, Fersa bala? Para hacer el punto tenemos que hacer tap aquí en el espacio en negro. Al lado de los números que van apareciendo. Por ejemplo, 52.5. Aquí en el espacio en negro, hago tap y me aparece el punto. 52.5.5 por 13.2. ¿Dónde hago el punto? Aquí, punto 2 igual 693. Así es como está funcionando la calculadora. Y está funcionando todo como ustedes lo pueden ver perfectamente bien. Ahí ustedes pueden hacer sus aplicaciones matemáticas. Fersa bala, ¿y cómo regreso al reloj? En la parte superior hay una palabra que dice back. Ahí en back le vamos a hacer tap. Y vamos a regresar a la esfera. Incluso esta esfera, chicos, tiene Always On Display. Cuando nosotros lo tapamos, ahí ustedes pueden ver, me aparece la hora. Así que tienes Always On Display, una carátula bonita. Y además tienes la calculadora 100% funcional en tu Xiaomi Smart Band 7. Está genial, ¿verdad? Está genial. Ahora, cuando quieres hacer algún cálculo matemático, no tienes necesidad de sacar tu teléfono celular. Si es que estás en un lugar bastante peligroso. Solamente tienes que sacar tu Xiaomi Smart Band 7. Y vas a tener una calculadora para que lo puedas utilizar en cualquier momento. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. El próximo video va a estar buenísimo, buenísimo. Si no te suscribes, te lo vas a perder. Nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Bala. Bye, bye. Bye.